hola te recuerdo que tengo más canales te invito a que los visites hola bienvenidos nuevamente a este canal hoy vamos a hacer un recorrido por la juguetería de la comer para que vayas viendo precios que le vas a regalar a tus hijos algún regalo de intercambio para el día de reyes para el regalo de santa claus vamos a hacer este recorrido para que vayas viendo precios y para que vayas apuntando listo ya tienes mi regalo aquí puedes encontrar cubos de los armables puedes encontrar desde los más baratos hasta los más caros hay desde 200 pesos hasta mil y algo aquí hay juguetitos para tus bebés puedes encontrar armables puedes encontrar muchos juguetes didácticos para todas las edades aquí puedes iluminar hacer a lo mejor las pulseras para las niñas que les encanta hacer pulseras quien no vio esta serie de la locomotora de tomás yo la vi con mis niñas muy entretenida hay mucha variedad de muñecos la verdad es que a nosotros nos encantó ir viendo cada juguete que hacía cada uno de ellos estos perritos nada más les ponías el chuponcito y se roban sus ojitos yo nada más vi dos modelos vi este cafecito y vi el otro blanquito con grisecito que hacía lo mismo cerraba los ojitos no sé si haga otra cosa este cuesta mil ochocientos nueve se sienta actúa y hace sonidos como si fuera real pero quisimos probarlo y le faltaban pilas intenté con este y también con el de arriba pero creo que si le faltaban pilas porque no se pudo hay una variedad de muñecas son nuevas en mi caso la primera vez que las veo se llama esta nancy como la barbie pueden hacer muchas cosas el famoso nenuco hay desde mil noventa y nueve mil doscientos noventa y nueve tiene varios accesorios este es un nenuco supongo que es algún maestro cuesta mil doscientos diecinueve este supongo que es más sencillo ochocientos nueve estos que no tienen accesorios cuestan quinientos noventa y nueve igual puedes encontrar mucha variedad estos muñequitos también necesitan pilas yo tengo un muñequito que se toma su lechita se ve como se va acabando pero ese no tiene este juguete quise ver que hacía pero no le entendí la verdad se llama casimerito y es tres años y más cuesta cuatrocientos sesenta y nueve pesos las poli pocket son unas pequeñas muñecas son de plástico al igual que su ropa aquí puedes ver que tienen muchos modelos de ropa vas a encontrar un avión puedes encontrar la casa puedes encontrar muchas muñequitas que son amigas de poli pocket para los amantes de harry potter aquí podemos encontrar las figuras podemos encontrar un calendario de adviento si es que te gusta pídelo un calendario de adviento no 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 Ternurines Encontramos las Monster High Estas muñequitas En el momento en que salieron me costó Muchísimo trabajo buscarlas Porque mis hijas las querían Ahorita puedo ver que hay De toda la variedad aquí en la comer Pero esa vez me recordó Cuando las estuve buscando por todas las tiendas Esta sin accesorios Cuesta 329 pesos Yo ahí haciendo mis corajes Porque me hizo acordarme de cuando Estaba a busque y busque esas muñecas Y nunca las encontré Música 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 Bueno pues espero que te haya gustado Este recorrido En la juguetería de la comer Para que te vayas dando una idea En cuanto están Cada uno de estos juguetes Que tal vez Uno de tus hijos ya te los pidió Si te gustó Coméntame Déjame un dedito arriba Suscríbete Que es totalmente gratis Y si te gustó Alguno de estos juguetes O el recorrido Déjamelo aquí abajito En los comentarios Bye Música 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 Música